El sol les digo, el sol les digo, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo, aquí en la tierra. Para pedir, pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo, se lo dará, se lo dará. Porque donde nosotres, porque donde nosotres, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ahí estoy yo. En medio de los, medio de los. Estoy un testigo, estoy un testigo. 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 Gracias. 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 Gracias.